Hola, muy buenos días, bienvenidos a la cuarta clase, clase número 4 del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. En la clase número 3 vimos cómo darle un poco de estilo al texto con HTML5 y un poco también de atributos, cosas que profundizaremos en esta clase. Aún así, remarcamos que HTML5 no es lo ideal usarlo para dar estilo a la página porque para eso tenemos el curso de introducción a CSS3 en esta misma página web, tutorialesdeprogramación.com. Vamos a usar HTML5 más bien para la estructura, pero bueno, como digo, vamos a dar el estilo ahora con HTML5 porque también es importante conocerlo, conocer su existencia, aunque no se recomiende su uso. Vamos a empezar a escribir nuestro código. Como siempre empezamos con la etiqueta HTML, la cerramos y escribimos. Hearth abierto, cerrado, el body abierto, cerrado. Vamos a ponerle el título a esta página, el título es mi cuarta clase con tutorialesdeprogramación.com. Donde están los tutoriales más fácil de aprender y de la manera más cómoda por solo 10 euros al mes. Y ahora vamos a ver el body. En el body vamos a empezar escribiendo ejemplos. Pues empecemos poniéndole un título. Ejemplos con etiqueta font. Aquí no doy una pequeña pista de lo que vamos a ver. Vamos a usar la etiqueta font. Bien, escribamos un texto. Por ejemplo, este texto tiene, por ejemplo, este texto tiene otra tipografía. Vale, pues si hemos puesto eso, parece que tenemos otra pista. Vamos a meterlo en etiquetas p, porque no podemos dejarlo solos, siempre lo hemos dicho. Y ahora vamos a ponerle la etiqueta en cuestión para que tenga otra tipografía, como hemos comentado. Abrimos la etiqueta font y la cerramos. Vale, esto de por sí no hace nada, pero gracias a los atributos, como comentamos en la clase anterior, podemos darle características a la etiqueta font para que actúe de una manera y le dé un significado y estilo al texto. Usamos el atributo face y vamos a escribir una fuente. Por ejemplo, comic sans, esa fuente tan famosa. También vamos a ponerle arial, sino verdana y ya está. No quiere decir que cargue las tres a la vez, sino que vamos a ir por orden de preferencia. Si no tiene comic sans ms, pues usamos arial. Si no tiene arial, pues no lo sería. Usamos verdana y si no, pues pondría la fuente por defecto. Son las opciones. Ahora vamos a ver, ahí vemos ya cómo tiene este texto otra tipografía. Ahora vamos a hacer otra etiqueta font. Font IP. Vemos cómo funciona como espejo. Primera que abre, aunque estén las dos juntas, primera que abre, última que cierra. Segunda que abre, segunda que cierra. Penúltima que cierra. Vale. En este caso, ¿qué vamos a darle como atributo? El color. El color se puede escribir de muchas maneras. Se puede escribir con el color directamente, siempre en inglés. O se puede escribir de manera hexadecimal. Hexadecimal, vamos a escribirlo aquí. Funciona con una almohadilla y seis dígitos hexadecimales. Hexadecimales son los dígitos que van del 0 al 9 y de la A a la F. Aquí, por ejemplo, podemos poner 0, 1, F, que es el último, C. No podemos poner, por ejemplo, J. No, está fuera. No es un valor hexadecimal. Bueno, en este caso vamos a poner un número 993366. Por ejemplo. Ya veremos qué color es. También vamos a darle tamaño. Tamaño es side. Vamos a darle un tamaño grande, 4. Vamos a darle también face, para que tenga también comisans. En caso de que no encuentre comisans, Arial. Y en caso de que no encuentre Arial, ms.sans.serif. Y vamos a poner un texto. Por ejemplo, bienvenidos a mi página web. Ya le estamos dando la bienvenida a la gente para que vea cómo está quedando. Vamos a guardar y le ponemos mi segunda página web. HTML. No olvidemos que tenemos que poner HTML. HTML. Si no, no podemos abrirlo. Bueno, ya que no tenemos un H1 sin ninguna variación en estilo. Un texto en cómicsans y otro aquí abajo de otro tamaño. Vamos a seguir dando. Tenemos que poner, vemos, oh, no ha funcionado. Vamos a darle de nuevo. Hay que poner espacios. Y ahora, sí, si abrimos. Vemos que también tiene cómicsans, pero aparte es tamaño 4 y tiene el color que en hexadecimal era 9, 9, 3, 3, 6, 6, pero podemos poner cualquier color, incluso con nombre directamente. Red, por ejemplo. Cerramos. Abrimos mi segunda página web y ya está en rojo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir tocando código. Vamos a seguir explorando. Ahora vamos a, una etiqueta H2, porque vamos a pasar a un segundo nivel y vamos a usar el ejemplo de spam. Spam es otra etiqueta. Estamos poniendo ejemplos de etiquetas. Vamos a poner párrafo. Y vamos a poner un spam dentro del párrafo. Spam, spam. Vamos a decirle que tenemos un spam dentro del párrafo. Y esto es un spam dentro del párrafo. Estupendo. Vale, pues ahora tenemos un spam dentro del párrafo. ¿Qué es la etiqueta spam? Bueno, pues la etiqueta spam lo que hace es aislar el texto para darle un estilo especial. Exacto. En CSS nos valdría solo con poner este texto entre spam y modificaremos el estilo en CSS, pero en este caso vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color rojo, un tamaño de 22 píxeles, por ejemplo. Y ahora vamos a explicar qué hemos hecho aquí. Hemos creado un atributo style para darle estilo. Antes hemos visto cómo se le podía dar directamente en algunos casos, pero aquí vamos a hacerlo de esta manera. Abrimos el estilo y le colocamos las características. Por ejemplo, el color red con dos puntos, red. El font size, el tamaño de la fuente, 22 píxeles, dos puntos, 22px. Guardamos y vamos a ver cómo está quedando nuestra página web. Esto es un párrafo y esto es un spam dentro del párrafo. No ha funcionado. Vamos a ver qué hemos escrito mal. Y efectivamente deberíamos haber escrito style y no sleep. Estos errores pasan. Ya veremos cómo, gracias a estos errores, son los que nos ayudarán a aprender una vez que aprendamos a solucionarlos. Ahora vemos cómo es un párrafo todo esto y una parte del párrafo tiene un estilo diferente, gracias a que a la etiqueta es spam. Bueno, vamos a seguir practicando. Ahora vamos a usar otro h2. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Ejemplo de colores. No vamos a usar la etiqueta colores, pero vamos a darle color a los textos. ¿Vale? Abrimos un párrafo y vamos a poner contenido. Chicos y chicas. Esta vez usaremos los siguientes colores. Vamos a poner el nombre de los colores. rojo, amarillo, violeta, naranja, verde, índigo y otros muchos colores que más que hay. ¿Vale? Vamos a meter cada uno en un spam porque, claro, si vamos a darle un diferente estilo a cada uno, tendrán que ir con spam. Exacto. Esto es un spam. Esto es otro. Y ahora veréis que chulo quedaron. Son los colores del arco iris. Spam. Spam. Y ahora vamos a darle estilo. En este caso, abrimos la etiqueta estilo. Y le ponemos de color red. Exacto. Y le ponemos de color yellow. Estilo. Y le ponemos de color violet. Otra vez. Vemos como nos ayuda el coloreado de las etiquetas. Gracias a eso podemos identificar dónde están malas quedas algunas etiquetas que nos pasarán más de una vez. Y ahora vamos a ver estilo. Para el último, que es el color índigo, dado que no nos lo sabemos, vamos a escribirlo hexadecimal. El color índigo en hexadecimal es 5, 7, 0, 1, a, e. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo queda nuestro texto coloreado totalmente. Perfecto. Cada uno de un color. Pero vamos a ponerlo, pues, de arriba a abajo. Con un salto de línea. ¿Cómo se hacía eso? Vamos a verlo. Ya lo sabemos. ¿Con qué etiqueta? Con la etiqueta BR. Perfecto. Es una etiqueta que se cierra en el mismo sitio. BR. 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 Otro salto de línea. Y ya no hace falta más saltos de líneas. Bueno, por supuesto, aquí hace falta uno. Y ahora vamos a ver cómo queda. Perfecto. Bueno, nos ha faltado aquí un salto de línea antes de rojo. Sin problemas. Vamos a ponerlo aquí. DR. Ponemos el salto de línea. Guardamos. Y ahora sí que sí. Chicos y chicas, esta vez usaremos los siguientes colores. Rojo, amarillo, violeta, naranja, verde e índigo. Y ahora vamos a ver cómo nos ha quedado un código ya más complejo. Y esto es todo lo que hemos aprendido en la clase número 4. Nos vemos en la clase número 5. Hasta luego.